¡Suscríbete al canal! ¡Perros acróbatas! Que bailan, que cantan Y te hacen un niño recital con final de fuegos artificiales ¿Y si no qué? Marta, la luz Padrito Móvil Te lleva por toda la ciudad a una mega fiesta en un estadio de fútbol Y con su entrada triunfal suena esta banda Tus mejores amigos en el test de regreso en la tribuna Familiares en el general Y su manejo en la puerta ¿Y si no qué? Fiesta en la nieve Después de ir al cumpleaños de Cartoon Network Ninguna otra fiesta te va a sorprender Todos los cartoons se esperan en su increíble fiesta Que será el 26 de abril De 12 a 7 en el Parque de la 93 En Bogotá, Colombia Cartoon Network cumple 10 años Y lo festeja a lo grande ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.